Colocando primeras cartas de FIFA 365 2024 Pero antes de eso, adivina adivinanza ¿Quién es este jugador? 4. Vinicio Junior Top Master del Real Madrid 7. Upamecano Top Master del Bayern de Múnich 8. Lautaro Martínez Top Master del Inter 9. Rafael Leao Top Master del Milan 10. Armani de River 11. Enzo Díaz de River 12. González Pérez 15. Paulo Díaz Fan Favorit 21. Blanco de River Aquí tenemos a Blanco 22. Enzo Pérez Capitán 23. De la Cruz y Barco Doble Y la ponemos por aquí 25. Solari de River Ponemos la 25 27. Rondón Y de momento así se nos queda la parte de River 29. Murilo de Palmeiras 30. Rocha de Palmeiras 32. Cerrafael Fan Favorit 39. Hendricks Ponemos a Hendricks Fichaje del Real Madrid 40. Gustavo Gómez Capitán del Palmeiras 43. Ronnie Ahí está 45. Arthur Pues ahí están de momento las primeras cartas del Palmeiras 46. Randale del Arsenal 44. Gabriel del Arsenal Ponemos a Gabriel 47. Gabriel 48. Saliva 49. El Escudo del Arsenal Y tenemos también el escudo De momento el Arsenal va perfecto 53. Rice Y aquí colocamos a Rice 57. Smith 62. Martinelli Gabriel Martinelli 63. Trozar Leandro Trozar Pues ahí tenemos de momento las primeras cartas colocadas del Arsenal Alisson del Liverpool Alisson Becker Colocado 66. Roberson Andrew Roberson 68. Van Dijk Fan Favorit Virgil Van Dijk 69. Salah Fan Favorit Del Liverpool Mohamed Salah 70. Thiago Alcántara 71. Fabinho 72. Curtis Jones Ahí está Curtis Se queda bastante completo esta parte del Liverpool 73. Elliot 74. McAllister 76. Henderson Capitán Colocamos al Capi 78. Alexander Arnold Home Ground Estas cartas están guapísimas, muy bonitas 80. Gappo Ahí está colocadito Y de momento esas son las primeras cartas colocadas del Liverpool 82. Ederson Ederson del Manchester City Colocamos la primera del City El portero 83. Akanji Del City Colocamos al del defensa 84. Rubén Díaz 87. Kevin De Bruyne Fan Favorit 89. Stone Ponemos a Stone 90. Lapor Y ponemos a Lapor 93. Grillis Jack Jack Grillis 95. Bernardo Silva Y Kevin De Bruyne 97. Marez 98. Julián Álvarez del City Que también va por aquí 99. Haaland Ahí está el City De momento las primeras cartas del City Colocaditas 100. Henderson Del Manchester United Colocamos la primera del Manchester Ahí está el portero La ajustamos con la que hay abajo Y ahí queda 101 Lisandro Martínez 102 Sau Luke Sau Luke, 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 Luke 103 El escudo Del Manchester Colocamos el escudo Ahí está 105 Anthony Fan Favorit A ver 106 Dalot Vale, ahí está Dalot 107 Baran Y colocamos a Baran Rafael Baran 110 Casemiro Colocamos a Casemiro Casemiro, 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 Casemiro 113 Bruno Fernández Y Casemiro Duble 114 Rashford Homegrown Estás tan guapísima Mira cómo se ve la de Rashford Qué guapa se ve Espectacular Vale 116 Sancho Sancho Jadon Sancho 117 Garnacho Pues ahí tenemos de momento las primeras cartas del Manchester Bastante completas, nos faltan 6 de 18 118 Pope Del Newcastle Colocamos la primera del Newcastle 121 El escudo Del Newcastle Ponemos el escudo Los escudos están bastante guapos, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Os gustan los escudos? 122 Botman Fan Favorit Esvin Botman 123 Murphi Fan Favorit Jacob Murphi Ahí tenemos las dos fan favorit 126 Bruno Guimaraes 133 Maximín Colocamos a Maximín 134 Alessander Isaac Alessander Isaac 135 Wilson Pues ahí tenemos las primeras cartas del Newcastle 136 Oblak Del Atlético De Madrid 137 Galán Del Atlético De Madrid 138 Jiménez Y ponemos a José María 140 Carrasco Fan Favorit 143 Manuel Molina 145 Llorente Marcos Llorente 146 De Paul Rodrigo De Paul 148 Coque Capitán Coque Capitán 149 Soyunku Y Jiménez Duble Ponemos la doble 150 Pablo Barrios Homegrown 151 Correa Ángel Correa 152 Morata Álvaro Morata 153 Depay Memphis Depay Hoy tenemos las primeras cartas colocadas de Atlético de Madrid De momento es el equipo que más cartas ha sacado Solo nos faltarían 5 cartas 154 Ter Stegen Del Barcelona Marc André Ter Stegen 155 Condé Jules Condé 157 El Escudo Del Barcelona Ahí está colocado 159 Lewandowski Fan Favorit Robert Lewandowski 162 Alonso Marcos Alonso 164 Dejon Frenkie Dejon 165 Pedri Don Pedri 168 Gabi Homegrown Vale ponemos aquí la homegrown 170 Fatih Ansu Fatih 171 Dembélé Ousmane Dembélé Primeras cartas del Barcelona Colocadas 173 Militao Del Real Madrid Eder Militao 174 Rudiger Antonio Rudiger 175 El Escudo Del Real Madrid 178 Álava David Álava 184 Modric Capitán Luka Modric 185 Modric y Kroos Duble Trouble Colocados 186 Carvajal Homegrown Daniel Carvajal 187 Valverde Federico Valverde El Pajarito Ahí tenemos de momento las primeras cartas del Real Madrid Colocadas 191 Valerdi Valerdi Del Marsella Leonardo Valerdi 192 Touré Isaac Touré 195 Mbemba Fan Favorit Chancel Mbemba 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 Klaus Fan Favorit Jonathan Klaus 196 Condopia Jeffrey Condopia 197 Rongier Valentín Rongier 198 Beretut Jordan Beretut 202 Payet Capitán Dimitri Payet 203 Klaus y Rongier Duble Truble 204 Gigot Homegrown Samuel Gigot 205 Ounagi Asedin Ounachi 207 Vitinha Y así se nos quedan las primeras cartas colocadas del Marsella 208 Donnarumma Del PSG Gianluca Donnarumma Ponemos la primera del PSG del París 209 Skriniar Milan Skriniar Colocado 210 Méndez Nuno Méndez 211 El escudo Del PSG 212 Hakimi Fan Favorit Asraf Hakimi 213 Mbappé Fan Favorit Kylian Mbappé 217 Berratti Marco Berratti 219 Fabián Ruiz 225 Neymar Júnior Neymar Ahí tenemos las primeras cartas del PSG 226 Sommer Jan Sommer Jan Sommer Del Bayern de Muniz colocamos la primera del Bayern 227 Upamecano 229 El escudo Del Bayern de Muniz 232 Davies Alfonso Davies 233 Gravenberg Ryan Gravenberg 234 Goresca León Goresca 235 Sané Leroy Sané Colocado 236 Nabri Ser Nabri 237 Coman Kisly Coman 239 Nabri y Sané Duble Truble 240 Musiala Homegrown Yamal Musiala 243 Chopo Motin Eric Maxin Chopo Motin 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 246 Tuta Colocamos la primera del Frankfurt 249 Sou Fan Favorit Del Frankfurt Dibril Sou 252 Aronson Paxton Aronson 253 Hakik Christian Hakik 254 Listron Jesper Listron 255 Gotze Mario Gotze 256 Rode Capitán Sebastián Rode 254 Sou Y Rode Duble Truble 258 Chandler Homegrown Timothy Chandler Pues así quedan las primeras cartas colocadas del Frankfurt 263 Bisek Jan Bisek 265 El Escudo Del Inter 266 Acervi Fan Favorit Francesco Acervi 267 Varela Fan Favorit Nicolo Varela 268 Debrich Estefan Debrich 269 Darmian Mateo Darmian 270 Dumfries Denzel Dumfries 272 Asyani Christian Asyani 273 Enquitarian Henrik Enquitarian 275 Enquitarian y Canoglu Duble Tuble 278 Fratesi Davide Fratesi 279 Turán Pues así quedan de momento las primeras cartas del Inter 280 Cesni Wajsek Cesni 281 Bremer 283 El escudo De la Juventus 289 Potva Paul Potva La última carta de Potva 293 Danilo y Bremer Duble Truble 294 Fagioli Homegrown Fagioli 296 Milik Arcadius Milik Pues ahí tenemos colocados las primeras cartas de la Juventus 300 Calulu Pir Calulu 301 El escudo Del Milan Ahí está el escudo 302 Hernández Fan favorite Teo Hernández 303 Leao Fan favorite Rafael Leao 309 Salemaker Alexis Salemaker 310 Calabria Capitán Davide Calabria 312 Calabria Homegrown Davide Calabria Tiene dos cartas Una capitana y otra homegrown 313 Quetelaere Charles De Quetelaere 314 Mesías Junior Mesías 315 Giroud Oliver Giroud Pues así quedan las primeras cartas colocadas del Milán 316 Provedel Iván Provedel 317 Casale Nicolo Casale 318 Marusic Adam Adam Marusic 327 Vecino Matías Vecino 330 Cataldi Homegrown Danilo Cataldi 331 Antonio Marcos Antonio 332 332 Canceleri Canceleri Mateo Canceleri 333 Anderson Pues así quedan las primeras cartas del Alacio 334 334 Rulli Jerónimo Rulli 336 Windal Owen Windal 337 El escudo Del Ajax 338 Taylor Taylor Fan Favorit Kenneth Taylor 339 339 Klasen Fan Favorit Davi Klasen 341 Ato Horrell Ato 344 Bergis Steven Bergis 345 Kudus Mohamed Kudus 347 Bergis Y Klasen Double Truble 348 Renz Homegrown Devin Renz Pues así se nos quedan las primeras cartas del Ajax colocadas 354 Morato Del Benfica Colocamos la primera del Benfica 355 El escudo Del Benfica 357 Ramos Fan Favorit Gonzalo Ramos 360 Koku Orkun Koku 361 Mario Joao Mario 362 Chiquiño 363 Neves Joao Neves 365 Joao Mario Y Rafa Silva Double Truble 366 Silva Homegrown Antonio Silva 368 Di María Ángel Di María 369 Musa Petar Musa Ahí tenemos Ahí tenemos las primeras cartas colocadas del Benfica Y de momento así se quedan nuestras primeras cartas colocadas de FIFA 365 Revienta el botoncito del Samaray que siempre se agradece y nos vemos en la próxima con más y mejor suscríbete Adiós Adiós